Sígueme y verás mi paraíso Nada estará como siempre No volverá el pasado No volverán tiempos viejos Olvida el aire, olvida el pasado Nada estará como siempre ¿Dónde está mi paraíso? Hay solo una cosa en mi mente Hay solo una cosa en mis ojos Secretly a paradise Secretly a paradise ¿Dónde está mi paraíso? ¿Dónde está mi paraíso? Sígueme y verás mi paraíso Nada estará como siempre There's only one thing on my mind There's only one thing in my eyes Secret heat of paradise Secret heat of paradise Secret heat of paradise ¿Dónde está mi paraíso? There's only one thing on my mind There's only one thing in my eyes Secret heat of paradise Secret heat of paradise Secret heat of paradise But we can get in my face Secret heat of paradise Expecting a nice